El ex miembro de CLC, Sorn, firmó con un nuevo sello como solista. El 2 de diciembre, Sorn se dirigió a Twitter para anunciar que había firmado con WLD Entertainment como solista. La ex miembro de CLC también les dijo a los fanáticos que esperaran un lanzamiento musical de ella a principios de 2022. El sello también anunció su firma, haciendo saber a los fanáticos que lanzará música a principios del próximo año. El mes pasado, Sorn terminó su contrato con Cube Entertainment y se retiró de CLC.